Estoy un poquito ronco así que me van a perdonar todos los gallos que me salgan Fienes de bien, fienes de sol, del corazón, del corazón Fienes de piel, viene de flor, de la pesca del pecador Yo, viene de corazón, para ser lo que soy Viene cuando yo voy, para la pena, para la pena no Fienes de piel, viene de canción, entre la calle y el callejón Fienes de miel, vienen de perdón, como me echas al ventarrón Fienes de piel, viene de corazón, para ser lo que soy Viene cuando yo voy, para la pena, para la pena no Viene cuando yo voy, para la pena, para ser lo que soy Viene cuando yo voy, para la pena, para ser lo que soy Dame un beso, en los huesos Vuelta es toda la mañana, afuera operando el sismo La ciudad mentalizada Las noticias de la plaga, las normas matando al ritmo Las leyes son su sadismo, pernos de la maquinaria No días cansadas, que rabia, santos del escepticismo O lavar el pesimismo, que la cara sale cara Que hasta las sombras sin ganas, que la espera sea el abismo Que marxismo, que fascismo, que la broma sanguinaria Que la espalda rometaria, que el disparo hacía sí mismo Clara, da un beso, en los huesos Nuestra es toda la mañana Clara, da un beso, en los huesos Nuestra es toda la mañana Adentro ningún modismo, la carne totalitaria Las orillas de la cama, donde casi todo existo Las fotos del optimismo, las sonrisas de una playa Tú me sacas las lagañas, las migajas donde pinto La boca de lo más limpio, de eso fuera de la raya Que los dos haciendo cama, que despierto no me visto Que colchón de trapecismos, que la puerta bien cerrada Que la lengua solidaria, que matando el egoísmo Clara, da un beso, en la cama Nuestra es toda la mañana Nuestra es toda la mañana Clara, da un beso, en los huesos Nuestra es toda la mañana Clara, da un beso, en los huesos Clara, da un beso, en los huesos Clara, da un beso, en los huesos Nuestra es toda la mañana Clara, da un beso, en los huesos Nuestra es toda la mañana Clara, da un beso, en los huesos Nuestra es toda la mañana Clara, da un beso, en los huesos Y un día que parece no pasar Volteé la hoja y prendí la luz Vi mirar en el vidrio de un bus Me fui a comenzar Volaban mis zapatos sin betón Colchón bajo una luna de sol guán Con habas y sirenas de menú Guitarra de una noche de San Juan Me ganaba mi pan Entre él nunca jamás Será aún Enfantar 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 La tapa pan La tapa pan Galán con pena estrecha de pared Pegado a los recortes De un baúl Isla de sangre Carne una vez al mes Caricia de un después Volver al mar De este tarro de atún Y un día que parece resbalar Bajo la manga de un embriota ur Santerroando Que soy príncipe azul Amfibio de ciudad Morboso y bostezando a todo full De noche de la boca De la mar Oí que el pulpo A yo y cutín la cruz Que el corazón De envidia Era de pus Que nada es para mal Que el beso No era calidad del rost Un baúl 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 La tapa pan ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy salgo a robar Sentí a la red Me puse de pie en la soledad He callado el penal Todo imaginé Me tiró la sed De poco hablar Directo hacia el plan Rápido marché Llegué a la vida Como animal Nada de contar No espero otro mes De ti me acordé Como en un flash La hora genital Dispare mi pez Arriba los pies Muestren el pan El pan Un pan paying Pan La mal Es brz La mal La mal La mal La mal ¡Ban, pan, pan, pan! ¡Ban! ¡Ban, pan, pan, pan! ¡Ban, pan, pan, pan! ¡Ban, pan, pan! ¡Ban, pan, 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 pan! ¡Ban, pan, pan, pan! ¡Ban, pan, 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 pan! ¡Ban, pan, pan, pan!